Vamos a continuar bailando Y quiero ver las palmas arriba, a ver Quiero las palmas Palmas, 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 palmas Sentimiento Para ti Eso Vamos, tocho Rico sabor Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo a vivir, durmiendo Soñando a vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Oye Rico sabor Sabor a guaracha Para que lo baile Gaby, canina Y yo sigo enamorado Y yo sigo enamorado Y eso Y cómo se mueven La chica de la vacancia Y yo sigo enamorado ¡Vamos! 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 Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir durmiendo Soñando vivir y soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Oh, 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 oh Oh, 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 oh